Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso para hablar un poquito del equipo de Orlando Magic La verdad que tengo ganas de hablar de Orlando porque lo de Orlando ha sido fantástico Han sido claramente creo yo el equipo sorpresa de la conferencia este año en la NBA Están quintos a día de hoy pero en cualquier momento pueden hasta quedar terceros incluso porque están ahí nomás Y es un equipo además especialmente joven y que ha hecho las cosas de manera fantástica Que ha trabajado muy bien, tengo muchas ganas de hablar de ello Así que vamos a hacerlo no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Y vamos a empezar justamente hablando de un poquito de este tema de la juventud, ¿no? Orlando Magic es de los equipos más jóvenes claramente de la NBA De hecho es el quinto más joven de todos, el más joven es San Antonio Después tenemos a Oklahoma por allí, Charlotte, Portland y el equipo de Orlando viene en quinto lugar Que el equipo de Orlando además viene en quinto lugar básicamente, también hay que decirlo todo Porque tiene a Joe Wingers, si vos le sacas a Joe Wingers del equipo de Orlando Joe Wingers que juega poco en general, digamos, que puede ser una pieza importante para el vestuario y todo Pero que en línea general le juega bastante, bastante poquito Vos le sacas a Joe Wingers y ese número bajaría un montón Y seguramente se pondría ahí en tercer lugar, quizás incluso en segundo La verdad es que es un equipo especialmente joven Cuando uno ve el roster al completo es especialmente joven Sus figuras son especialmente jóvenes y han construido algo realmente maravilloso Banchero tiene 21 años, Jalen Sachs y Frank Wagner 22, Cole Anthony 23, incluso Gaby Tazde, Wendell Carter Tienen 24 apenas La verdad es que es un equipo especialmente joven y que ha jugado increíble esta temporada Haciendo como fortaleza principal evidentemente su defensa Estamos hablando del segundo mejor equipo defensivo de toda la NBA Ni más ni menos Que se dice pronto Pero a partir de ello, ellos han hecho su fortaleza principal 111,4 puntos cada 100 posiciones les anotan Reitero, el segundo mejor equipo defensivo de la NBA Solamente por detrás de Minnesota Timberwolves Hacer de tu defensiva una virtud y realmente llegar lejos gracias a eso Es un punto de inicio espectacular Es lo ideal En general los equipos se hacen desde atrás hacia adelante Desde la defensa hacia el ataque Porque el ataque es algo un poquitito por ahí más sencillo de resolver Quizás con algún jugador anotador que pueda llegar a traerte algunos puntos Que habitualmente son bastante baratos en la NBA últimamente Por poquitas rondas de draft o cosas por el estilo Te podés llegar a traer a alguien La verdad es que podés hacer grandes cosas Pero la defensiva muchas veces cuesta bastante más Armar un equipo sólido, armar un equipo bien considerado, bien conceptuado Que haga las cosas bien en ese apartado Realmente suele ser un pelín más complejo Y este es el mérito más grande que ha tenido Orlando esta temporada A decir verdad Cuando uno ve a los últimos campeones de la NBA Todos coinciden en tener buenas defensas No hace falta que sea la mejor No hace falta que sea la mejor Pero sin una buena defensa no vas a llegar lejos jamás Y Orlando esa parte ya la tiene hecha Evidentemente que el ataque le ha costado un poquito más Esto es cierto Son el número 23 de 30 en ataque Evidentemente que de cara a la próxima temporada Es imperioso para ellos traer algún jugador Que en ataque te pueda brindar puntos Te pueda brindar anotación Pueda ser un poquito más explosivo Evidentemente es el principal foco De cara a lo que se viene Por supuestísimo que sí Pero con esta defensa es evidente Que el equipo va a llegar lejos eventualmente Y el principal responsable de esto es este señor Es Jamal Mosley Mosley lo ha hecho fantásticamente bien La verdad que el trabajo que ha hecho Jamal Mosley Ha sido maravilloso Un Jamal Mosley que por ahí No venía con tantos pergaminos Ni con tanta trayectoria Y nada por el estilo Pero Mosley lo ha hecho fantásticamente bien Una temporada realmente alucinante De hecho lo han renovado Le han renovado contrato hace bien 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 poquito A Mosley justamente Cosa evidentemente muy Pero que muy destacada Y muy merecida para él Por supuestísimo que muy merecido Mosley que ha ido de menos a más Y es impresionante Como Orlando Nada más que un par de temporadas Porque básicamente Temporada 21-22 22-23 Después de la salida de Busevich Después de que rompieron aquel equipo Busevich Aaron Gordon Estaba Furnier también por allí Bueno rompieron ese equipo Que tenían por ahí Y armaron algo nuevo Muy rápido Como muchas veces Si vos te mueves relativamente bien Vas a llegar lejos Bastante Bastante Pronto Necesitas Claro Tener un equipo que respalde Tener un buen entrenador Tener una gerencia Que sabe lo que hace Hay un montón de cosas Pero Orlando realmente Lo ha hecho fantásticamente bien Vaya si lo ha hecho bien Vaya si lo ha hecho bien Hay equipos que uno de los ve Que están igual 5 o 6 años Medio que tanqueando Medio que tratando De renovar la situación De llegar a buen puerto Y tener un buen equipo Y no lo logran Y no lo logran Y no lo logran Y es increíble Como otros equipos En este caso como Orlando En un par de añitos Ya están Ya están totalmente armados Y ya están bárbaros Y ya están peleando cosas Realmente muy importantes Con este quinto lugar Que tiene Orlando A día de hoy En su conferencia Que no es poca cosa En lo más mínimo Para eso evidentemente Tiene jugadores Armados Como para este sistema Y que Mosley Le saca todo el jugo Evidentemente que Banchero Es el primero Por supuestísimo Banchero es una barbaridad Fue el pick número 1 De su draft Y realmente no decepcionan Lo más mínimo 22,6 puntos por partido 6,8 rebotes 5,4 asistencias Creo que ha pasado Un poco desapercibido Incluso Banchero Creo que es un jugador Que no ha tenido Toda la prensa Capaz que por caer en Orlando Justamente que no es De los equipos más Reconocidos O que ESPN Le dedica más minutos O lo que sea Capaz que por todo eso Ha pasado un poco desapercibido Pero la temporada De Banchero Es buenísima Y la trayectoria De Banchero Es buenísima El año pasado Fue el rookie del año Y este año No está decepcionando Para nada Está jugando todavía mejor Haciendo realmente Una temporada fantástica Casi 23 puntos por partido Reitero Casi 7 rebotes 5,4 asistencias Tirando 36,5% Desde el triple Que por ahí nunca fue su fuerte Pero está tirando Relativamente bien La verdad que siendo Un trabajo fantástico Fenomenal Lo de Banchero Es sencillamente Espectacular Y muy bien Acompañado por Franz Warner Que es el otro jugador Impresionante Que tiene Este equipo De Orlando Magic Ciclo de Wagner Es muy bueno También Súper sólido Siempre bien Siempre rendidor Siempre espectacular Wagner 19,8 puntos 20 puntos para él En este caso por partido 5,4 rebotes Casi 4 asistencias No está teniendo Una buena temporada Desde el triple Wagner Eso es importante Podría mejorarla Evidentemente Porque es bastante mejor Tirador de lo que ha tirado Este año Pero eso no quita Que sea un grandísimo jugador Igualmente Por supuesto En ambos costados De la cancha Siempre da una mano Siempre ayuda Muy inteligente Wagner Además La verdad Que con ellos dos Se forma el equipo Ya el año pasado Ellos dos habían estado bien Pero como que el año pasado Faltaba alguna cosita más Faltaba alguna cosita más Banchero fue el rookie del año Wagner jugó increíble Los dos lo hicieron de gran manera Pero como que faltaba Alguito más A mi gusto El año pasado Y ese algo más Este año Lo tuvieron Y no fue Que lo tuvieron Gracias a un traspaso Gracias a un fichaje increíble De agencia libre No, no, no Lo tuvieron Porque ya lo tenían Por allí Y ese algo Justamente fue Ni más ni menos Que Jalen Sacks El compañero de draft Justamente En este caso De Wagner Que la verdad Que la está rompiendo Un jugador Que uno lo veía Como uno de los mejores bases De su draft Justamente Para mi gusto Era el mejor base De su draft La base armador Armador Y que realmente Haga un poquito de todo Porque bueno Estuvo en el En el Fue parte del draft De 2021 En este caso Que estaba Kate Cunningham Evidentemente Como base general Kate Cunningham Era el mejor de todos Kate Cunningham Era claramente El mejor jugador En general De ese draft Pero como base 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 Jalen Sacks Uno lo veía Como quizás El mejor armador De juego Como quizás Un base Super completo Y la verdad Que este año Lo está demostrando Lo está demostrando De una manera increíble Además Porque está haciendo Cosas que uno no pensaba Que iba a ser Tan bien Tan pronto A ver Sacks siempre fue Un gran defensor Incluso sus primeros dos años Que le costó un poco Porque le costó Sus primeros años A la NBA Les costaron un montón La verdad que Jalen Sacks Tenía pinta De vast Incluso Tenía pinta De que iba a ser Un fiasco Sinceramente Con una mano de corazón Muchos lo habrán pensado Sin duda alguna Pero este año Ha cambiado Toda la situación Más allá de eso Por más que realmente No había estado También en los anteriores Siempre se lo vio Que defensivamente Ha sido un buen trabajo Bueno Este año ha mejorado Ha mejorado bastante Defensivamente Si se podía Bueno Ha mejorado todavía Que no era fácil Porque ya era muy bueno Ha mejorado más todavía Pero especialmente Me tiene enloquecido Lo que está tirando De tres puntos Está tirando Cuarenta por ciento Desde el triple Que eso sí que no me lo esperaba Ni de casualidad Ver a Jalen Sacks Tirando treinta y nueve Como ocho por ciento Desde el triple No me lo esperaba Pero ni de casualidad Tiene un porcentaje De efectividad Altísimo Cincuenta y siete Coma tres por ciento De tiro de campo Efectivo Es un montón Es muchísimo Y ha sido realmente Esa tercera pieza Que básicamente El equipo necesitaba Esa tercera pata De este Big Tree Que realmente Se ha conformado De gran forma En estos Holando Magic Pero de gran forma De verdad Han estado realmente Muy bien Han estado realmente Muy bien Y han sido La columna vertebral De este equipo Después evidentemente Que hay otros jugadores Que también son Muy pero que muy importantes Holando tiene Un plantel bastante extenso Bastante plagado De alternativas Porque Wendelkart evidentemente Que es muy bueno Cada vez que le toca jugar Realmente lo hace Muy pero que muy bien Eso está clarísimo Ha promediado buenos números También esta temporada Lo está haciendo De muy buena manera La verdad que lo está haciendo De muy buena manera Como suele ser Bastante habitual en él Por otra parte Tenés también a Cole Anthony Que desde el banco Siempre también da una mano Lamentablemente Markel Fulce de temporada Ha estado muy lesionado No ha podido estar demasiado Pero lamentablemente Cuando ha estado Lo ha hecho bien Pero lamentablemente No ha podido estar demasiado Como decía anteriormente Pero Cole Anthony Medio que suple eso Y lo hace de buena forma Pero hay Especialmente Otro par de jugadores Que a mi me tienen Realmente muy sorprendido Y totalmente Totalmente enloquecido El primero es Mo Wagner Mo Wagner ha sido muy clave También para todo esto Mo Wagner Cada vez que entra Es que es una garantía El tipo Es una garantía Tiene 26 años Que no es tan grande Tampoco la verdad Mo Wagner Lleva ya unos cuantos años A la NBA Pero no es tan grande 26 años para él Cumple justamente 27 en un mes Aproximadamente Pero Wagner Cada vez que entra Lo hace fantásticamente bien Ha jugado todo Además Ha jugado prácticamente todo Para el equipo de Orlando No sé si se llevó a perder Un partido Dos Una cosa por el estilo Pero no mucho más La verdad es que ha jugado Absolutamente todo Wagner Y lo ha hecho fantásticamente bien Promedia 11 puntos 4 con 4 rebotes A los minutos que juega Tirando muy bien De tiro libre Además Tirando muy bien De campo Tirando algún triple Y todo Metiendo de vez en cuando La verdad es que ha tenido Una temporada sensacional Y el otro Que también está muy bien Y desde que su regreso Ha estado fantásticamente bien Y cada vez que le toca jugar Lo hace de manera brillante Jonathan Isaac Isaac es un bastión defensivo Espectacular Para este equipo Espectacular Es un jugador defensivo Increíble Jonathan Isaac Promedia 7 puntos 4 rebotes Yo sé que el que no ve mucho Orlando dirá Bueno Jonathan Isaac No es para tanto No es para tanto Dirán algunos Créanme que sí Es para tanto Porque es buenísimo Este chico Es un espectáculo De jugador Este chico En defensa Hace absolutamente Todo no es tan chico Tampoco Tiene 26 años Pero la verdad Que es un jugador Impresionante Es increíble Lo que juega Isaac En defensa Es un ancla Impresionante Y la verdad Que también es muy Pero que muy clave Para este equipo de Orlando Que lo ha hecho Muy pero que muy bien Además de todo eso Evidentemente Orlando tiene un equipo Muy joven Como ya lo habíamos dicho Anteriormente Y tenés por allí A jugadores que realmente Lo hacen de manera Evidentemente brillante Tenés por ahí Como les digo Coblan Tonía apenas 23 años Goga Vitasde Que le ha tocado jugar Bastante Sobre todo al principio De temporada Cuando estaba lesionado Wendel Carter Jugó bastante Vitasde Y jugó muy bien Todas las veces Que le tocaba entrar Jugaba muy bien Wendel Carter También 24 años O sea son todos Muy jovencitos Es un equipo Especialmente joven Este Y además Como si todo eso Fuera poco Tienen otros Dos jugadores Por allí Que no han sido Parte de la temporada Mucho la verdad Pero estos dos chicos También van a ser Muy buenos Estoy convencido Que así como por ahí Al principio de temporada Jalen Sacks Demostró medio Que lo que era capaz Pero los años anteriores No había estado tan bien Yo estoy sinceramente Convencido Que tanto Anthony Black Como Jed Howard Eventualmente Van a andar bien También Eventualmente Van a andar bien Anthony Black Tiene mucho talento Este chico es muy bueno Y tiene apenas 20 años Recién cumplidos Muchas veces La gente se apresura Un poco A tratar de que tal Es un buzz O a que tal Es un fracaso Que no se que Que le erraron Con el pick Lo que sea Mucha gente se apresura Mucho a esto Pero la verdad Es que Anthony Black Bueno cuando le ha tocado Jugar con muchos altibajos Es cierto Es totalmente cierto Por ahí uno esperaba Más de él Es cierto Puede ser Todo lo que ustedes quieran Podemos estar de acuerdo Que uno esperaba más de él Pero la verdad Es que el chico Tiene muchas condiciones Es muy explosivo Es muy inteligente Asiste Rebotea Para la altura que tiene Y para la posición En la que juega Es alto Ha tirado bastante bien Incluso de 3 puntos Con mucho altibajo Evidentemente Ha tenido muy buenos partidos Pero ha tenido muchísimos partidos Muy malos también Evidentemente 20 años tiene apenas 20 años tiene apenas Este chico el año que viene Va a estar mucho mejor Estoy convencidísimo Con una temporada Al completo Y con una pretemporada También más al completo Con más conocimiento El equipo Yo creo que este chico Va a andar muy bien El talento lo tiene Y Howard Es un gran tirador realmente Y es un jugador Que también puede hacer De las suyas Y que también puede ser parte Y que puede hasta ser Ese escolta Que yo les digo Que ese escolta Que necesita el equipo Anotador Que pueda dar un poquito De explosividad Howard también Te puede dar un poquito De eso Puede hacer un poquito De todo Fue pick 11 Del pasado draft También También 20 años apenas Para él Entonces hasta esto Tiene Orlando Que realmente Lo posicionan De manera fantástica De cara a lo que se viene Tiene además Todos sus picks de draft Tiene algunos picks de draft De otros equipos también Tiene el pick de draft De primera ronda Por ejemplo De Denver Todavía por aquel traspaso De En aquel momento Aaron Gordon Tiene picks Tiene picks varios Tiene de segunda ronda Un montón también Y tiene mucho espacio Sarial también La próxima temporada Orlando Mucho cuidado Porque este Este realmente Es el equipo Del futuro en el este Es el mejor Núcleo joven De toda la conferencia Creo yo Hasta el año pasado Yo creía que era Cleveland Cleveland tiene un gran equipo Realmente Pero Orlando Como núcleo joven En sí Para mí que lo va pasando Un poquito Para mí que lo va pasando Un poquito Porque tiene un núcleo Ahí Orlando Que es un espectáculo Que es realmente Un espectáculo Y mucho cuidado Con Orlando Mucho cuidado Si Orlando Se mueve bien Si Orlando El año que viene Se llega a mover bien Llega a encontrar Esa pieza Que reitero Yo lo único Que creo que le falta A Orlando Es ese escolta Anotador Que te promedie 23-24 puntos Por partido Que reitero Es barato De encontrar en general En la NBA Porque Tyler Hero Ustedes vean Que puesto Una primera ronda No pretendía mucho En el caso De Portland Por ejemplo En aquel momento Que se hablaba Del traspaso de Lillard O sea Portland ni siquiera Lo quería demasiado Si lo ponía en el mercado Miami Alguno le daría Una primera ronda Pero no costaba Mucho más Ese tipo de jugadores No cuestan tanto Y es efectivamente Lo que le falta A este equipo de Orlando Y nada más Absolutamente nada más El resto está perfecto Es un equipo súper joven Es un equipo súper competitivo Que si además Reitero No hacen nada Van a estar bien también Porque tienen un equipazo Y tienen muchos jugadores jóvenes Que todavía no han explotado Pero que van a explotar Más pronto que tarde También los tiene por allí Así que mucho Ojo con Orlando Que son el equipo De el momento Porque probablemente Sean el equipo Le hemos empezado A prestar atención A Orlando Y muchos que no le prestaban Atención Muchas le han empezado A prestar atención A Orlando también Y son un equipo Que tiene un futuro brillante Este equipo tiene Un futuro brillante Todos estos jugadores Con todas estas edades Es una barbaridad Es una barbaridad Lo que puede llegar a ser Esto en 2-3 años Cuando Wagner Banchero Jalen Sack Tengan 25 o 26 años Y Jed Howard Y Anthony Black Tengan 23 Y que en este caso También O sea Los otros El resto Los Wendell Carter Que son un poquito Más grandes por ahí Incluso Los Jonathan Isaac Van a tener 28 o 29 años O sea Van a ser muy jóvenes Todavía Van a estar en su prime Podríamos llegar a decir Así que Mucho cuidado Con Orlando Porque es el equipo Del futuro En la conferencia este Y se viene Con todo Tienen un equipazo Tienen un gran cuerpo Tienen un gran equipo En general Tienen una gran directiva Una gran franquicia Y la verdad Que se han movido Muy bien Y me alegra mucho Porque los equipos De mercado pequeño Que se mueven bien Y que llegan a buen port A mí me alegran un montón Debo reconocer Así que me gusta Y les deseo Todo lo mejor a Orlando De cara a lo que se viene Ojalá que la rompan Absolutamente toda Si les gustó el video Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda, verdad Un montonazo Tienen un lado también De las camisetas más lindas De toda la NBA Porque esta camiseta es preciosa Realmente también Como punto aparte Decirlo Les espero sus comentarios Por allí abajo Y obviamente Nos vemos la próxima ¡Suscríbete!